Se cogió mucho, seis meses, pero está trabajando. Mire, a veces usted pone una persona en seguridad en su casa o en cualquier dependencia que usted tenga, y entonces el mismo seguridad es el que le roba. Como vamos a ver este caso de una casa campestre en la de los cocos de naranjo dulce, que el mismo que está de seguridad penetra a la vivienda, como vamos a ver en este video. Gracias. 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 Miren, este es el país de lo insólito. El coronel de la Cruz Mercedes, el comandante del cuartel policial de Cotui, le entregó un detenido del toque de queda a un perro. El perro, que es el amigo más fiel que el hombre tiene, fue detrás de su amo que había sido detenido en el toque de queda y premiando la fidelidad de este perro, el coronel de la Cruz Mercedes puso en libertad al perro y al lado, a los dos juntos. Vamos a ver este video. Esto es lo último, señores. Le traigo un perro, le traigo un perro a un perro, mira. Coronel de la Cruz Mercedes, Departamento Cotui, le entrega un preso a un perro, porque el perro es el perro, mira el perro, mira el perro entrado. Mira la mente del perro, mira, 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 mira. Esto es lo último, señores. Juega, le quitaré el ponte al dios, güle. ¡Aquítame el esposa! ¡Aquítame el esposa! ¡Aquítame el esposa! ¡Gracias! En los récords guinés, la policía le entrega detenido a un perro. Ayer, en San Francisco de Macorís, y como es costumbre, el bravito, como le dicen a esa sucursal que está en el frente del bravo, se le ha permitido abrir para vender comida. Sin embargo, allí se dan cita miles de personas, fumando juca, bebiendo rojo, a más y mejor. Y ayer hubo una intervención de la Policía Nacional en el bravito y a correr todo el mundo. Esto fue una desbandada, apresaron a algunas personas y detuvieron a algunas motocicletas, pero esta fue como cuando dicen a correrlos la izquierda. Vamos a ver este video de lo que pasó en el bravo en el día de ayer. ¡Gracias! ¡Ay, no hay COVID! ¡No hay COVID ahí! ¡Ay, no hay COVID, bravo! ¡No hay COVID ahí! Se tiran los monos. Se tiran los monos. Los monos tienen bravos. Dinero con libertad, aquí no hay COVID. ¡No hay COVID! ¡No hay COVID! ¡Gracias ahí! ¿Sabes cómo están los monos ahí? ¡Ah, se tiran los monos! ¡Como no! 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 supuestamente el pasado jueves el ministerio público la policía nacional y el ejercicio hicieron un acuerdo para poner más fuerte lo que son las medidas restrictivas que tienen que ver con el distanciamiento físico y con el cumplimiento del toque de queda pero aquí hemos visto poca cosa de eso, incluso el parte policial no trae la cantidad de detenidos en el día de ayer a pesar de que era el domingo es el día en el que más violaciones al toque de queda se producen en el país completo pero el parte policial que es un parte que de un tiempo a esta parte lo que trae son los casos de violencia de género se oculta la situación de atracos que vive nuestro pueblo lo que es